Ya estamos de vuelta. ¿Y qué les parece si iniciamos ahora sí con el análisis de las portadas? Y la primera que traemos es de la jornada. Dice, liga el New York Times AMLO con el narco. La Casa Blanca lo desmiente. ¿Qué impresiones te genera, María José? Que son unos grandísimos payasos y probablemente tengan que volver a la escuela de periodismo. Estos dos responsables de hacer el reportaje que por acá les vamos a contar más, pero seguro de usted ya lo conoce. Bueno, vámonos con la siguiente portada. Y es que Reforma está escandalizado. Otra vez con las reformas, Alfonso. A ver qué dice la prensa inmunda, no alcanzo a leer bien. Aceleran búsqueda de agua para Ciudad de México. Lo normal, la línea principal de las últimas semanas de la campaña de Santiago Tahuada contra Clara Brugada y el gobierno de la Ciudad de México, que es capitalizar el tema del agua y aprovecharse de un problema a nivel global que está sufriendo millones de personas en todo el mundo para capitalizarlo políticamente a favor del cártel inmobiliario. Vámonos con la siguiente de La Jornada. Y dice La Jornada. Periplo del chicle de la candidata a la presidencia. Oigan, además de corrupta... ¡Qué gran momento! Además de corrupta, es muy cochina la señora Xochitl. Oigan, además de que ellos se sienten los más refinados. Seguramente han de haber sentido muchos mucha pena ajena, pero no lo pueden decir ni lo pueden tuitear. Pero oye, no me acuerdo en qué foro estaba, en dónde estaba Xochitl. Ah, en su presentación en el INE, en su registro en el INE. Y seguramente todos quienes nos están viendo ya pudieron ver ese video. Pero qué forma tan asquerosa, en pleno acto, así en frente de las cámaras, de sus seguidores, de su equipo político. Se saca el chicle y lo embarra en la silla. O sea, como cuando iba yo en Kinder 2. Justo se iba a decir... Como niña de 5 años, ¿no? No, 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 penoso. Yo creo que sí, muchos de sus seguidores dijeron, no sabían dónde meter la cabeza. Porque de verdad nos regaló grandes imágenes la señora Xochitl Galvez. Muchos memes también, muy divertidos, sobre todo. Pero pues es que ¿a quién se le ocurre? Imagínate, vas a ser la candidata presidencial. Y vas a tu registro formal ante el INE. ¿Por qué estarías masticando chicle en este momento? Desde la tanqueta y desde el soberano, nuestra solidaridad con el trabajador o la trabajadora de limpieza del INE que tuvo que arrancar el chicle todo babeado de Xochitl. Yo, la verdad, quisiera creer que tanto Xochitl como la oposición sí fueron al Kindergarten. Y quiero creer que la maestra Lupita, o Jazmín, o como se haya llamado, le dijo a Xochitl, el chicle, niña Xochitl, no se pega abajo de la silla. Uno agarra un papelito como este que está acá, lo dobla y lo guarda. Pues ahora yo ya no puedo ni imaginarme qué traían esas gelatinas. Con todo respeto, pero... Vamos a estar platicando ya más adelante sobre el penoso momento que vivió Xochitl Galvez. Penoso y cochino momento. Pero vámonos con la portada del soberano. Ese medio imparcial. Muy obradorista. Obradorista. Y dice que pague el usurero. Y la verdad es que sí, ha sido ya mucho tiempo desde que Salinas Pliego ha iniciado como los medios corporativos una campaña inmunda en contra del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación. Pero como siempre, la doctrina de los conservadores es la hipocresía. Se las dan de puritanos, pero no pagan sus impuestos, María José. Claro. La verdad es que está muy envalentonado. Bueno, yo siento que le ha bajado últimamente, pero pues así tiene sus rachas, señor, también. Yo no sé si tenga algún tipo de desbalance, porque ahorita lo vemos muy tranquilo, a pesar de lo que salió esta semana en la mañanera de su campo de golf. Esa área natural protegida que este usurero está explotando. Entonces seguramente esperaremos una respuesta muy al estilo Salinas Pliego. Y sabemos que su tranquilidad radica en que en este momento tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cartera, tal cual. Vámonos, si quieren, empezando a platicar sobre el reportaje chafa de ese pasquín inmundo. Porque además el presidente López Obrador lo adelantó en la entrevista con Ina Afinojeva. Me cuesta mucho trabajo. Afinojénova. Afinojénova. Yo, perdón, cadesco de buena dicción, pero ya lo dijo Alfonso. Su apellido no es tan fácil, está en ruso, pero la entrevista es muy buena. Y a mí algo que resalto de ella es que el presidente López Obrador adelanta los ataques de la prensa corporativa y específicamente el New York Times, que no se ha cansado Alfonso María José durante toda la historia, no solo de fomentar, sino de patrocinar golpes de Estado por toda América Latina y que ahora intenta, de manera muy vil, incidir en la elección de 2024 en México. ¿Y por qué decimos esto? Porque el mismo reportaje señala al final, o sea, después de hacer toda una serie de injurias y consideraciones que son más de carácter político que sustancioso, después señalan que no tienen absolutamente nada. ¿Qué clase de investigación es esa, María José? Tú decías que hay que regresarlos a la escuela del periodismo. Claro. Y de valores. Es que ya se parecen a muchos de acá que no tienen ningún rigor, pero publican libros, sin ningún sustento. Yo no sé qué casa editorial le parece ético publicar esas cosas, y en este caso, a qué medio de comunicación que aspira a ser medianamente serio, como el Times, estas publicaciones. Pero a mí lo que más me llamó la atención, lejos de su investigación, esta, pues que podría ser también una novela de ciencia ficción, pues fue el comunicado que lanzaron el jueves, después de la mañanera del presidente López Obrador, porque ellos dicen que es gravísimo ante las amenazas. A ver, están metidos en una oficina de Nueva York y se atreven a hablar de amenazas contra los periodistas. Me parece de verdad insultante para todos los periodistas de a pie, no de los medios corporativos, sino los periodistas que acá en México, en los estados de la República, pues están haciendo una labor titánica y que durante el tiempo del PRIAN, específicamente en los tiempos de Duarte, de Enrique Peña Nieto, pues sí vivieron una verdadera persecución y censura a manos de los gobiernos prianistas. Entonces me parece que están totalmente desconectados de la realidad, pero también es un insulto a la memoria de tantas víctimas. Pues yo creo que este periódico, como la inmensa mayoría de los medios corporativos estadounidenses y europeos, juegan un papel muy claro y están al servicio de ciertos intereses. En este caso, el New York Times, solamente por poner un ejemplo que a nosotros nos tocó estar muy chiquitos, pero pues quedan ahí los libros de historia, y es que en el caso de la invasión de Estados Unidos a Irak, New York Times fue de los principales medios que difundió esa gran mentira de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y que esa era la razón para invadir. También el New York Times ha legitimado al gobierno de Estados Unidos en sus intervenciones y golpes de Estado en América Latina, en Honduras, contra Zelaya, en Bolivia, contra Evo, los intentos en Venezuela con Chávez, en Ecuador con Correa, en fin, no es normal que en plena coyuntura electoral, pues cuando más ríspidas se están poniendo las cosas, porque ya estamos a que menos de cuatro meses de las elecciones y la candidata presidencial de la oposición y de la oligarquía no levanta, pues ya de plano sacan el plan B y es irse al pleno lodo, al absoluto lodo, a las mentiras, a las calumnias, acusar al presidente López Obrador que ya lo habíamos dicho aquí de narcotraficante, ¿quién en su sano juicio qué ciudadano de pie mexicano o mexicana que necesariamente no sea militante de una u otra opción? ¿Se puede creer en la cabeza que Andrés Manuel López Obrador sea narcotraficante? O sea, es una patraña, pero qué bueno, yo celebro que el presidente López Obrador no se quede callado porque la libertad de expresión, como siempre hemos sostenido aquí en El Soberano, es de ida y vuelta. Y así como estos periodistas, estas agencias, estos gobiernos y estos intereses, poderes fácticos se meten contra el gobierno de México y contra su presidente, pues el presidente de México tiene absolutamente todo el derecho de plantarse frente a un micrófono, antes lo hacían frente a armas, antes lo hacían frente a despidos, frente al exilio, López Obrador se planta frente a un micrófono y una cámara y les responde con nada más que la verdad y eso les duele muchísimo y por eso han estado en absoluta actitud de Neymar desde el viernes o jueves en la mañanera, pues porque López Obrador no hizo más que revelar el mail que le mandaron desde un correo además profesional, o sea, ya parece que van a estar mandando los del New York Times y los periodistas corresponsales de New York Times desde Nueva York o desde México mandando correos profesionales desde sus teléfonos privados, eso es falso también. ¡Gracias!